Agenda Tlaxcala Hace unos días, transportistas mostraron su inconformidad con autoridades estatales por ser multados en la Ciudad de México. Y es que, aunque tenían holograma doble cero que puede circular todos los días en dicha entidad, les mencionaron que no había una firma de convenio con el Estado de Tlaxcala y por eso debían ser multados. Ante ello, el dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Alejandro Martínez Hernández, comentó al respecto. Cuando llegas a la Ciudad de México, lo que nos comentaban es que sin más los paran y lo que les dicen es que no han firmado el convenio o el acuerdo entre el gobierno de Tlaxcala y la Ciudad de México, porque se me hace entonces que están incurriendo en un fraude. No pueden estar dando la verificación doble cero si no se las están aceptando en el DF. Entonces es una incongruencia, deberían de poner una cartulina ahí, mínimamente decirles que está suspendido por este momento, porque no hay convenio, el gobernador no ha tenido tiempo. Hay mucha gente que circula en la Ciudad de México con placas, y te puedo decir San Juan Juan 5, los panaderos, las gentes de nativitas que llevan sus productos, y bueno, pues han sido multados. Entonces, ¿quién les devuelve ese dinero? El gobierno, yo no sé si sigan dando las doble cero, está suspendido, pero me parece que es fraude y lo que deberían estar regresándoles es, por culpa de ellos, los están multando, que el Estado les regrese sus recursos. Ante ello, el gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, comentó lo siguiente. En la última reunión que tuvimos hace un par de semanas, se planteó explícitamente la necesidad de que los hologramas de Tlaxcala se reconozcan en la Ciudad de México. Encontramos una apertura y buena disposición del gobierno de la Ciudad de México, y también de la propia Comisión de Ambiente de la Megalópolis. Vamos a tener la visita del secretario técnico de esta comisión en días próximos, para que logremos que nuestros hologramas se reconozcan también en la Ciudad de México. Lo que procede a hacer es que nosotros logremos con la Ciudad de México rápidamente el acuerdo de homologación, de reconocimiento de sus hologramas y de los nuestros. Eso es lo que estamos en este momento comprometidos a hacer y esperamos hacerlo ya en los próximos días. También debo decir que al respecto, logramos que la propia Comisión establezca una unidad de monitoreo de calidad del aire en Tlaxcala, para brindarnos información al respecto, sin necesidad de que nosotros debamos erogar presupuesto público. En este sentido, el Coordinador General de Ecología, Efraín Flores Hernández, reveló que los conductores seguirán expuestos a estas multas hasta que no se firme el convenio correspondiente, y aseveró. Nosotros ya estamos dando cumplimiento a este requerimiento y procederemos nosotros ya a solicitar que el convenio se firme. El convenio se tiene que firmar con Ciudad de México y se tiene que firmar con el Estado de México para que los hologramas puedan ser válidos. El convenio no es por falta de voluntad política, es simplemente terminar de cumplir con algunos ajustes que nos están requiriendo. La Comisión de la Megalópolis da por concluido ya prácticamente el tema de los ajustes que se requerían. Es nada más la Ciudad de México quien está pidiendo dos, tres exigencias más para que se pueda firmar el convenio. No ha sido por falta de voluntad, simplemente hemos tenido que cumplir con observaciones que otro Estado nos está pidiendo para que nuestros hologramas sean reconocidos en la Ciudad de México. Entiendo la molestia de la ciudadanía, pero si platicaran con los concesionarios ellos serían testigos, primero del apoyo que tienen de esta coordinación, segundo del esfuerzo tan grande que ellos están haciendo, y decirle a la ciudadanía que si viajan con mucha frecuencia a la Ciudad de México resulta más conveniente pagar una verificación voluntaria en el Estado de México, en la Ciudad de México y evitarse multas que son mucho más grandes. Reportando para Agenda Tlaxcala, Luis Castro.